... Los socorristas de Marsabe han hallado este mediodía... ...un pez espada muerto flotando en las aguas cercanas... ...a la playa del Chorrillo... ...el ejemplar se encontraba en un avanzado estado de descomposición... ...lleno de parásitos... ...fueron los socorristas que van sobre la moto acuática quienes lo vieron... ...flotando sin vida y avisaron para su recogida. ¡Se los lleva de ellos! Salidos ya los del Tr cuanto... ...salido ya, ¿no? ¡Ahí viene!